Mi nombre es Brenda Chiquitá, de la Defensoría de la Mujer Indígena, con sede regional, acá en Chimaltenango. Pues, primero que nada, agradecerles infinitamente por llegar a cada uno de sus hogares y por abrirnos las puertas también. El día de hoy queremos compartir un tema muy importante y quiero comenzar específicamente hablando con ustedes en relación a los derechos específicos de las mujeres indígenas. La Constitución Política de la República data que tenemos derechos inherentes como seres humanos. Como ustedes bien saben, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, entre otros derechos. Sin embargo, hay derechos bien fundamentales que tenemos que tener muy en cuenta y como mujeres indígenas quiero compartirles los 10 derechos específicos de las mujeres indígenas. Dentro de ellos podemos mencionar el derecho al respeto de una identidad cultural. Se los voy a ir nombrando poco a poco porque quiero resaltar y enfatizar en un derecho en específico porque lo quiero relacionar al tema de la violencia contra la mujer. Como les mencionaba, está el derecho del respeto a una identidad cultural. Tenemos derecho a identificarnos como mujeres indígenas. Tenemos derecho a no ser asimiladas por una cultura ajena. Tenemos derecho a la participación en cargos de dirección y de toma de decisión a todo nivel. Tenemos derecho a la modificación de costumbres y tradiciones si afectan nuestra dignidad y nuestra integridad como mujeres. También tenemos derecho a la recuperación de costumbres y tradiciones que fortalezcan nuestra identidad. Tenemos derecho a la no imposición de un esposo. Tenemos derecho a un trato digno, humano y respetuoso. Tenemos derecho a la aplicación del principio de la dualidad. Y también tenemos derecho a una educación bilingüe. Estos son los 10 derechos específicos de las mujeres indígenas. Y quiero hacer énfasis al derecho número 8 que dice derecho a un trato digno, humano y respetuoso. En relación, cuando hablamos de la violencia en contra de las mujeres, que lamentablemente en tiempos de confinamiento por el COVID-19, las estadísticas se han elevado. Quiere decir que las mujeres, las niñas, las adolescentes, estamos viviendo violencia en nuestros hogares. Y lo dice claramente este derecho. Tenemos derecho a un trato digno, humano y respetuoso. Así es, también quiero enfatizar cuando desde las mujeres indígenas se reconoce como una de las filosofías dentro de la cultura maya que interpreta que los hombres y las mujeres participen en iguales condiciones, en derechos y responsabilidades dentro de la familia y dentro de nuestra sociedad, constituyendo de esta forma una sociedad de justicia y paz. Y es por eso que nosotros mencionamos que la violencia no es natural ni cultural porque nuestros abuelos nos enseñaron a nosotros estos principios de dualidad, de respeto, de diálogo, ¿verdad? Sin llegar al tema de la violencia. Es así, entonces, como quiero darles a conocer estos de manera general y en relación a este derecho de aplicación, de derecho al respeto y la dignidad de nosotras como mujeres, quiero enfatizar que estamos viviendo violencia en todas sus manifestaciones, ¿verdad? La violencia se puede dar desde el ámbito físico, psicológico, patrimonial. Entonces, es importante conocer las diferentes modalidades y sobre todo el tema de la violencia sexual, ¿verdad? Ya lo comentaba la compañera haciendo énfasis en este tema que es muy importante y creo que en algunos otros espacios también los ha dado a conocer, el tema de la violencia sexual, que lamentablemente la violencia sexual está arraigado y trae consigo otros tipos de violencia. Definitivamente, si hay violencia sexual, hay violencia psicológica y hay violencia física, ¿verdad? No podemos separar esa situación que lamentablemente nos está quejando día con día y es por eso que nosotros queremos hacer énfasis en estos tres temas. Es importante también resaltarles y comentarles que la violencia afecta de manera abrupta el tema de la salud de una mujer. ¿Por qué afecta el tema de la salud? ¿Por qué? Porque trae hacia nosotras consecuencias mortales hasta el homicidio y el femicidio. Cuando una mujer sufre violencia, podemos mencionar que hay lesiones físicas y discapacidad, embarazos no deseados y aborto inseguro, infecciones de transmisión sexual, incluida la infección de enfermedades venéreas y entre ellas el virus del VIH, fístulas ginecológicas traumáticas, complicaciones del embarazo y el parto, incluido el bajo peso al nacer el bebé, sobre todo cuando ha sufrido todo un proceso de gestación, digamos en términos de violencia. La depresión, la ansiedad, trastornos del sueño y hábitos alimenticios, consumo perjudicial de drogas y de alcohol, baja autoestima, trastornos de estrés postraumáticos, autoagresión, trastornos del parto digestivo, del aparato digestivo, perdón, y síndromes del dolor crónico. Sí, y muchos de estos consecuencias, como les mencionaba, son mortales, ¿verdad? Una de las situaciones más graves en el término de la violencia que sufrimos, las mujeres y las niñas, y no me dejarán mentir las noticias que vemos, cuando nos dicen que encontraron a una niña muerta en un terreno baldío, ¿verdad? Ahora, sin duda, en muchos casos, estas niñas no solo sufren de, digamos, de quitarles el derecho a la vida, sino antes de llegar a ese delito, sufren otro tema de delitos, como es la agresión sexual, el tema de las violaciones, el secuestro, la violencia física que pudo haber sufrido, y no, digamos, la psicológica que pudo haber afectado. Al ser humano, a la niña, al niño, adolescente, y en especial al tema de mujeres. Entonces, es importante reconocer toda esta temática en el tema de la violencia, y es así también importante reconocer cuando nosotras, las mujeres, estamos inmersas en un círculo de violencia. Muchas veces no reconocemos o no nos damos cuenta que estamos inmersas en el ciclo de la violencia porque nos dicen que la violencia es normal, que es natural, que, digamos, es normal que nos digan que las mujeres nos tienen que estar regañando, nos tienen que estar pegando porque nos portamos mal, porque salimos de casa sin permiso, porque salimos a trabajar pero no llegamos a cierto horario, que se pasaron cinco minutos y no llegamos a tiempo, que qué hiciste en la casa, o qué hiciste en la calle, por qué te tardaste tanto, por qué vas a ir a ver a tus papás. O sea, es increíble, digamos, cómo se normaliza el tema de la violencia, digamos, en nuestra sociedad y sobre todo en el tema de nuestros hogares. Entonces, sí es importante que identifiquemos, ¿verdad?, estos temas muy importantes. Sí, no, no, digamos que la violencia es natural, no, no, es que me pega porque me quiere, no, eso es mentira. Sí, toda agresión física y sexual es un delito y hay que denunciarlo. Me pega y me regaña porque él es el hombre de la casa, ¿verdad? No, tampoco. No, esto no es normalizar, no hay que normalizar esos términos, no hay que normalizarle a nuestras hijas y trasladarle esa enseñanza a nuestras hijas de generación, porque esto viene de generación en generación, el machismo y la violencia se da por el tema del machismo, el patriarcado que hemos vivido, no solo por años, sino esto viene desde décadas. Sin embargo, es nuestro deber y nuestra responsabilidad como mujeres enseñarle a nuestras nuevas generaciones, sobre todo a nuestras hijas, pero en especial a nuestros hijos, que tenemos que tratar en el marco del respeto a las mujeres. Así que no podemos estar siempre en contra de su voluntad y entonces empezarlas a agredir y ofender. Entonces, sí es importante trasladar esta educación a nuestras hijas. Como institución, como Defensoría de la Mujer Indígena, siempre hemos mencionado que el tema de la formación para nuestra niñez es fundamental, por diferentes razones, pero la principal es porque una niña formada va a ser una mujer empoderada. Y una mujer empoderada muy difícilmente se deja violentar o sabe cómo afrontar, digamos, cuando ella puede ser víctima de algún tipo de violencia, sabe cómo actuar, ¿verdad? Entonces, sí es importante, por favor, señoras en casa, ¿verdad? Madres de familia, maestras, maestros, que sigamos formando nuestra niñez para poder generar cambios dentro de nuestra sociedad y sobre todo y en especial en nuestro pueblo de San Martín. Entonces, quiero compartirles un poquito en relación cuando hablamos del ciclo de la violencia. Como les decía, a veces no nos damos cuenta que estamos inmersos en este ciclo de la violencia y vamos a iniciar hablando, por ejemplo, en la acumulación de enojo. ¿Cómo empieza esta situación del ciclo de la violencia, verdad? Es cuando normalmente la persona pues está ya en una situación de enojo constante, que se enoja por cualquier cosa, hay sentimientos de angustia, de ansiedad, de miedo, de desilusión. Entonces, el agresor minimiza, ¿verdad? Y justifica las acciones que realiza. En el segundo paso del ciclo de la violencia viene la explosión, ¿verdad? Viene la explosión, ya empiezan los golpes, ya empiezan las humillaciones, ya empieza a haber agresión física, ¿verdad? Ya empieza a haber, ya está la agresión psicológica. Posterior a ello, bueno, dentro de esta fase del ciclo 2, del ciclo de la violencia, en donde está la explosión, se realizan o se expresan este tipo de sentimientos, que es el miedo, el odio, la impotencia, la soledad, el dolor y la parálisis, la disofisicación, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Posteriormente, después de haber agredido el victimario a su víctima, entonces viene el siguiente paso del ciclo de la violencia, que es la minimización, donde se encuentran los sentimientos de culpa, de vergüenza, de confusión, de miedo, de lástima propia y de dolor. ¿Por qué? Porque entonces el agresor empieza a decirle a su víctima que ella tuvo la culpa, ¿verdad? Que tenemos, que nosotras las mujeres tenemos la culpa, que nosotros buscamos que nos agredan, que nosotros buscamos que nos estén golpeando porque no pedimos permiso, que era lo que les mencionaba, no pedimos permiso, no estamos al 100% a las órdenes de lo que constantemente nos dicen, ¿verdad? Entonces, sí es importante identificar esto. Posteriormente, viene la reconciliación nuevamente, ¿verdad? Y es ahí donde volvemos a recaer en el ciclo de la violencia. Y muchas veces cuando las mujeres llegan a este ciclo de la violencia, porque reconocen, las golpean, las agreden, empiezan y quieren denunciar, porque hemos tenido muchos casos en relación a eso, denuncian, damos el acompañamiento, la asesoría, sin embargo, el victimario empieza a convencer nuevamente a su víctima, le dice que ya no va a volver a suceder, que es la última vez, que le empieza a regalar flores y chocolates y... O sea, él tiene sus métodos de convencimiento y nosotras volvemos a creer en el cuento y a caer nuevamente en el círculo de la violencia. Entonces, muchas mujeres retiran su denuncia y vuelven a regresar con su agresor. Y entonces empieza nuevamente el ciclo de la violencia. Pasa un tiempo en donde nuevamente pues están en una estabilidad, podríamos decir, pero nuevamente empieza el tema de la acumulación de enojo y empiezan otra vez ya a alterarse la situación por cualquier detalle que cometamos o que realicemos nosotras las mujeres. Hasta que vayamos por la calle y saludemos a alguien y entonces empiezan ya los enojos de la pareja o en este caso del victimario y entonces cuando llegan a casa otra vez nos dicen que por qué saludamos, que por qué te reíste con él o por qué eso son muchos... Y lo menciono porque son muchos casos de la vida real que nosotros hemos conocido. Y son tan simples y sencillos que a veces uno no lo puede creer, pero así se da la violencia, ¿verdad? Y entonces nuevamente caen, nuevamente empezamos con el ciclo 2, que es la explosión, nos vuelven a pegar, nos vuelven a agredir física, psicológicamente, sexualmente, ¿verdad? Y empezamos otra vez con el ciclo número 3, que es la minimización y empiezan otra vez a justificarse de que lo hacen porque nos quieren, porque si nos celan es porque nos quieren. Entonces inicia nuevamente la reconciliación, que es el ciclo número 4. Y volvemos a caer, nos vuelven a... nos van a ir a volver a traer, nos dicen, porque muchas veces las señoras o las jóvenes regresan con sus padres y nuevamente las van a ir a traer, las regresan otra vez a casa y empezamos nuevamente el ciclo de la violencia. Entonces sí es importante reconocer cuando estamos inmersas en esto y no solo una vez llegamos a denunciar, llegamos hasta cinco veces a denunciar y volvemos a retirar la denuncia. Entonces sí es importante porque, como ya les mencionaba, en la violencia trae efectos mortales a nuestra salud y a nuestra vida, ¿verdad? Y el tema no es solo para mí como mujer, sino yo le estoy trasladando porque hay víctimas colaterales que son nuestros hijos y nuestras hijas en casa, ¿verdad? Ellos están viviendo y pueden repetir ese patrón. Entonces, bueno, mi mamá vivió todo el tiempo así, entonces yo lo veo como normal y así tengo que vivir yo. Mi papá todo el tiempo agredió a mi mamá, le pegaba, le jalaba el pelo, la humillaba, la tiraba, la pateaba. Entonces es normal para mí y yo lo voy a repetir con mi esposa, con mis hijos, ¿verdad? Entonces sí es importante que estemos muy alertas a este tipo de situaciones. Vuelvo a repetirlo, vuelvo a reiterar, la violencia no es normal, la violencia no es cultural, ¿sí? La violencia es un delito en cualquiera de sus manifestaciones y hay que denunciarlo. En tiempos de confinamiento, como lo mencionaba, las estadísticas se están elevando. Por lo tanto, el hecho de que no podamos salir no significa que no podamos denunciar. Entonces también quiero dejarles números de teléfono, está el 110 de la Policía Nacional Civil. Asimismo está el número del Ministerio Público. También están los números de la Defensoría de la Mujer Indígena. Lo voy a dejar en esta mañana con ustedes. Es el 3001477 por alguna asesoría que ustedes necesiten, alguna consulta, miren, me está pasando esto. Estamos para apoyarlas y asesorarlas. Y si es necesario, pues estamos brindando el acompañamiento para poder poner algún tipo de denuncia y que, por ejemplo, podamos hacer coordinaciones con la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, que es la PGN. Entonces tenemos una red de instituciones que puedan apoyarla, ¿verdad? Entonces no se sientan solas, no se sientan con miedo, no se sientan con miedo a denunciar. Rompamos el silencio. Es lo que esta mañana les quiero dejar. Rompamos el silencio, protejámonos a nosotras como mujeres y si usted es víctima de violencia, tiene que denunciar. Si usted conoce a una persona que está siendo víctima de violencia, tiene que denunciar. Entonces, bueno, esta mañana pues agradecerle infinitamente al Canal 9, ¿verdad? Por nuevamente pues darnos este espacio para nosotros poder llegar hacia ustedes, ¿verdad? Entonces agradecidas infinitamente con el creador y formador por esta mañana. Esperamos en alguna otra nueva oportunidad poder compartir con ustedes otro tema, ¿verdad? Y poder nosotras ampliar la información y que la información llegue hacia ustedes. Entonces me despido. Mi nombre es Brenda y quedamos a las órdenes. Muchas gracias.